¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, ahora están aquí presentando un proyecto nuevo Que es una obra de teatro que se llama 666 666 Pues aquí estamos con este bebé que tenemos Que lo hemos acunado, tanto Lenny, Claudio Herrera Que por cierto les manda muchos besos Nosotros le mandamos otros tantos Hoy está de babysitter De papá De papá Y el señor de España lo acunamos Era una idea que queríamos traer en el 2012 a México ¿Ya la traías cocinando? Ya, ya, ya De hecho, nosotros felizmente No es el mismo elenco Estamos en Punta del Este Siempre lo dio Sinalgur Punta del Este, Sinalgur Este es un lugar muy bonito Ocon, ¿eh? Aquí es bienvenido Como que... La Punta del Este La Punta del Este 666 estrenamos en nuestra productora Que la llamamos Vanessa y yo, mi esposa y yo Lo estrenamos en diciembre del 2012 en Punta del Este Este, y de ahí hemos estado presentándola hasta hoy Y siempre me hubo querido traer para México Este, y ahora se dio Se dio para traer para México Y bueno, no me quedó más que llamar a... A los que quedaban ¡Uberto, ya los... Yo lo tenías ¿Ya los tenías en verde? ¿A ellos? Sí ¿O cómo fue el problema? Bueno, de hecho De hecho Yo lo quería llevar a Punta del Este A este señor que está aquí Este A Eduardo desde el 2012 De hecho me contacté con él Este... Pero como él tiene la respuesta de siempre, ¿no? No, pues llámame el próximo octubre En octubre, pero en la tarde Porque yo estaba haciendo telenovela Y... Y shows y todo Sí Pero hasta que se acomodó la cosa Y... Y estamos felices de trabajar juntos Llámame a mí también Para que se acomode la cosa Entre... Entre que se acomoda la cosa Y la Punta del Este La Punta del Este Porque se acomoda la Punta del Este Adentro de la cosa Este... Pero bueno Llegó ¿Te acomodaron la cosa? A mí nada más me llamaron Yo estoy trabajando Mide con el joven gusto Este... Sí, padre ¿Qué está a gusto? Casual Pero eso es 666 Este... ¿Qué es? Pues esa es la obra Y no es porque lo digamos nosotros Es la obra número uno De humor negro a nivel gestual Este... No decimos ni una sola palabra Eh... Y bueno E intentamos comunicar al público Lo que sucede, ¿no? A través de las experiencias De cuatro reos Eh... Bueno Y todo lo que es la convivencia Las situaciones Y... Y las diferentes etapas Porque en realidad Lo que la gente ve Es como estos reos Los intentan matar De alguna manera Y no los matan No los logra Este... Y se intenta matar entre ellos Y tampoco lo logra Este... Y eso da lo que hemos denominado Humor infernal, ¿no? Y creo que bueno Creo que ustedes tuvieron la experiencia Ah, pues ya la vieron Elito ¿Cómo te sientes tú De vivir esta experiencia De 666? Pues feliz de la vida Porque es algo Súper distinto Es un ejercicio Para cualquier actor El entrenamiento Que es... Que es transmitir emociones Sin decir nada Sino puros vocablos inventados ¡Ah! ¡Ah! Pero para ti Perdón O sea, para ti Que tus personajes Luego están de... Con todo respeto Muy verbales Y todo Pues eso Es otro tipo de... De abordar un trabajo Por eso estoy fascinado Vinieron a dirigirnos Juan y David Que son los directores De Illana Que es un espectáculo Es muy desgastante O sea, físicamente Físicamente Y pues ¿Cómo se dice? Guturalmente O vocalmente ¿Vocalmente? ¿Vocalmente? Sí Y tienes dos funciones El sábado, ¿no? Y el domingo ¿Cómo le haces? Pues como se pueda ¿No? Pregúntale al productor ¿Y cómo le haces Para pagarle a esto? Es increíble Con energía El desgaste es bestial Creo que ahí es donde marca la pauta Si las cosas van funcionando o no Yo creo yo Y espero estar hablando por todos Que el día que cualquiera de los actores Salga y no sude No se canse y no se agote Es porque realmente No funcionó No hubo función Ese día De hecho Terminamos con las camisetas Totalmente empapadas O sea Yo generalmente ¿Unes camisetas? Generalmente no Y uso tres, cuatro camisetas Por función Función Y bueno Finalmente El señor me hizo favor De comprarme otras cuatro Porque ya Ah no Se las pagué y todo Sí Más caras Se las di Ya se está vendiendo en abonos Como mi esposa Le compró sus zapatos Él me fue a comprar mis playas También hay otras Es increíble que en menos de Acabamos de cumplir la segunda semana Apenas La segunda semana Cómo ha reaccionado Los medios de comunicación Este Ahora sí que hay que decirle Y siempre lo digo Al Chile Sin pelos en la lengua Este No hay payolas No porque no quieres No porque no quieres ¿Cómo te explico? Bueno Es que he tomado helado de Chile Ok Helado de Chile Y esa nieve Ahí en Teposo No ha sido El niño es alegre Y le ponen sonaja A papá Y no hay payola En el teatro no hay payola No hay payola Y la verdad Es a gusto Abrir los periódicos Todos los días Este Que la gente esté Poniéndose grano de arena Y ayudando También No solo a nosotros C666 De lo cual creo que estamos Todos muy agradecidos De comunicadores Que no conocemos De repente abrir un periódico Abrir una revista Y estar viendo Que la gente Está feliz Con lo que está viendo Con C666 Creo que es un gran logro Para nosotros Y para el teatro Aparte es tu regreso Es mi regreso Después de ocho años La última Que bueno A nivel A nivel De actuación De alguna manera En pantalla Dejé Lo que fue En amor mío Que fue mi decisión Fue una decisión personal No regresar Ya más a televisión Y la he mantenido Bendito Dios Este Me ha dado las fuerzas Si te han dado Te han llegado Sí Sí He hecho Tengo ahí Una muy buena relación Con los Del grupo Del club de Toby En Televisa Este Y alguna vez Si me han llamado Este No es la típica De que me llenen los proyectos No Simplemente me llevo Muy bien Con algunos productores En Televisa Y Y siempre Algunos me piden No Huberto ¿Qué tal? Sí Y no No ¿Cuánto fue La duración del montaje? De los ensayos Estábamos sacando cuentas Y yo creo que fueron Como dos meses O mes y medio En realidad Fueron siete semanas Muy intensas Con unas dos semanas De intermezzo Digamos Pero Realmente La primera etapa Fue muy muy dura Pero la segunda Creo que fue más La superó Realmente Este Utilizamos La segunda etapa Llegó a la erección Sí Utilizamos Una primera Estás un poco fuerte No 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 Eso Bien Ahí pasa Que vamos A cantar La primera etapa Fue dura La segunda Fue peor Pues llegó a la erección Llegó Realmente Fue muy muy fuerte Este Pero bendito sea Dios Que fue así Porque Realmente Llegamos a un nivel Que ahorita Consideramos necesario Pues Para haber abierto El telón Creo que Creo que seis 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 Como lo decían Es Sí es un reto O sea Sí es De rigor De disciplina Exacto De hacerlo todo Todo el tiempo Estar Porque si no estás Pues no El público De hecho En algún momento Tuvimos una función En la que Si nos pusimos así Como en un team back De Oye este Que algo está pasando No Podemos No Realmente elevar La energía Tal Es que el público No No El público Mango Nosotros Metemos al público Nosotros Nos encargamos De subir la energía Nosotros Y sí Si tantito Te descuidas Es matemático Yo lo comentaba Este fin de semana Con algunos Conocidos Abrimos el periódico Y estaba la foto De ustedes De su obra de teatro Y yo le dije Ya la vi La vas a ir a ver Tú Y me dijo Es que mira Casualmente Estamos abriendo el periódico Y encontramos Noticias malas Correcto Desafortunadamente Así vivimos en este país Hay cosas buenas Pero siempre hay cosas Muy negativas Y encontramos De los reos Y los policías Y descuartizados Y de repente Me muestras A cuatro chicos Que son reos Escuchar como más problemas Más problemas Más problemas Ellos O sea La gente piensa No saben lo que va a ver Exactamente Le dije No Alguna vez me dijeron 666 ¿Es de miedo? Yo también pensé Que era de miedo Es el número de la presión Exactamente Es el número de la celda Es el número de la celda Pero que bueno que tenemos Este medio Para decirles Que es comedia Pero que te voy a decir Porque no invitas a las personas A que les expliques Que es lo que vamos a poder encontrar Que no es miedo Y tampoco son cosas de terror Realmente se van a divertir muchísimo Eso si les prometemos Una cantidad de risas Garantizadas Garantizadas De hecho Como decían Que si a los 10 segundos No se ríen Les regresamos el dinero De verdad Ya Lalo tiene otro punto de vista Que no No les regresamos el dinero Pero 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 Les darles unos boletos extra A los 10 segundos Pero se van a encontrar Con un espectáculo De un humor negro Maravilloso Ácido Fuerte Irreverente Atrevido Inteligente Inteligente Es Y es precisamente Burlarnos En muchos cuadros De la De como hemos perdido La capacidad de asombro Ante la violencia Y de Y de Hay cosas que no te quiero vender La trama Pero Hay cosas que dices Como es posible Que me esté riendo de esto Es cierto Es una catarsis Es una Pero aparte Lo interesante es que Es una obra que te sorprende Sí, claro Porque al fin Por ejemplo Yo no sabía que ver a ver O sea Yo dije ¿Qué es? Es humor Está pautado un remate Ustedes que ya la vieron Pueden decirle también Está pautado un remate Alrededor de 10 segundos Encuentras un remate Que te lleva a la comedia Es increíble ¿De dónde es originaria? España España ¿Y tuvieron que mexicanizarla? No No, no, no Mucho Simplemente tuvieron algunos sonidos Detallititos Pero en realidad Es que es muy universal Como tararían las mañanitas Para que la gente Ubicara más Exacto Pero en realidad No es tal cual Estamos muy apegados Claro Allá por ejemplo En España Dicen Y aquí decimos Porque es muy mexicano Pero eso Sabes Es eso Un detalle No cambiamos ¿Cómo está el libreto? No cambiamos nada No, no hay Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo guiado por ellos Si tú me dices ¿Cómo está el libreto? Estudiamos Todos los días Por eso es lo que decíamos Que era Que era muy titánico Las siete semanas Fueron rigurosas Y cada vez fue más fuerte ¿Y qué fue lo más complicado De esas siete semanas? ¿En qué momento se atoraron? ¿O qué cena? Yo creo que en todas En todas Fíjate que además Lo que ustedes vieron Porque ya lo vieron Fue cuidado Por los directores españoles Y Yana Se encargó además De mandar Dos personas Experimentadas Un director Y un director Que es actor también Y creador Y creador De los espectáculos De Yana Que vinieron a decirnos Cómo hacerlo Escena por escena Momento por momento Detalle por detalle ¿Cómo hacer cuadro por cuadro? Ni siquiera Algo más minucioso Algo más minucioso Que eso De verdad Impresionante ¿Sabes qué? No Voltea a ver para allá Cuando hagas ¡Ah! Porque si tú haces ¡Ah! Para acá No me da lo mismo Que si tú haces ¡Ah! Ya es otra cosa Te lo prometo Y otra Otra de las cosas Que también es muy importante Que la gente lo sepa Es este Que aquí no venimos A ser el Rey Pantera ¿No? La gente dice ¿Qué es eso del Rey Pantera? Sí Si tú traes el Rey León Como lo trajeron también A los grupos Esa Es el Rey León Lo explico 666 llegó a México Y las personas que va a ver 666 a Broadway A 666 a Sudamérica 666 a España Es exactamente Igual Este No se le está vendiendo El Rey Pantera Por el Rey León No, no, no Es 666 Lo que venimos a hacer Y es exacto Si no sería el 999 Y entonces es No, no, no El teletón Exacto Claro O 6-9 No, no, no 6-9 Y lo dejamos 6-6-5 6-6-5 O 6-3-4 No, no, no Siempre lo decimos Y fue un chiste Que salió con Juan Este Por otra situación Que es uno de los directores Juan Ramos Que decimos Es que a la gente Le traemos 666 A la gente O César le trajo El Rey León A esto No vamos a traer 6-6-3-4 Ni O César va a traer O trajo El Rey Pantera No, no, no Es ese producto El mismo producto Que la gente puede vivir A cualquier parte del mundo Felizmente Es una obra Que ha recorrido Cuatro países del mundo Y sobre todo Que no es una producción Infernal Como lo sería El Rey León No, no, no Pero con los Los condimentos Lo que tiene Es lo exacto Lo que se necesita El poco escenario que está Nosotros como público Lo agradecemos Porque en la mente Recreas un montón de cosas Y eso se agradece Vuelas Y con poca cosa O sea, pocas herramientas Están los segundos Está la participación exacta Del público Están los tiempos Está la esencia actoral Incluso Alguien nos preguntó Alguna vez Oye Y si improvisan O sea Ustedes que ya la vieron De repente Pueden sentir Que hay momentos Que sacamos de la manga O algo Todo está medido Y justamente es Esa es la intención Que parezca Que yo me lo saqué De la manga Se los dije Pero no Todo está Claro Está hecho Lo cual está muy cabrón Para hacer Sí Sí, actoralmente Porque hacerle creer Que es improvisado Hacer creer Puede surgir Pero realmente Mini Algo muy mínimo De una reacción orgánica De alguna risa De una espectadora Claro Que te detone Voltear Y la reacción Y eso de todo Pero no se sale De una matemática De cuidado De precisión teatral De No es morcicio Ni es entrar con el pastel Ni es Ay, acá le voy a amarrar aquí Para que Sacar de onda a mi compañero Y que se ría No No, no, no Es un cuidado Y un respeto Para los compañeros Para el trabajo Y para el público Y para la comedia Y para la comedia Absolutamente seria Yo siempre he dicho Que la comedia Es el género más serio Que existe Porque si no realmente Haces reír De una manera seria De una manera honesta No, bueno Yo a ti te admiro cañón Porque me acuerdo De chiquito Que vi Uuuuuh Ya me rompió mi carnet 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 Te admira de chiquito La fu La fu Te admiraba de chiquito La veía la bestia En orgasmos Yo no te recuerdo Él te admira en orgasmos Él te admira de chiquito Pero tú me puedes provocar Un orgasmo Bueno En la punta del eti Si se acomoda Yo quería preguntarte Lo que muchos me hicieron La pregunta Durante todo el santo día Pregúntale por favor Como Que si no te duele Estar tan guapo No A mí me preguntaban Que si se pone algo En el paquete En la obra Y no Hijo Casi nos cacheteas A los tres Yo solo saqué Por primera fila Y el güey giraba Y todo Mátame Yo tengo que decirles Que si se pone Ándale Si te pones Es un calzoncito Para tapar aquello Todos nos ponemos Todos tenemos lo mismo En realidad Todos tenemos el mismo Que es algo para Para que el público escuche El auditorio entienda Que hay una parte Que hacemos un ballet Bueno intentamos O sea hasta bailamos Ballet clásico Es rarísimo Este Ahí necesitamos Que eso esté bien calzado Este Y nos hicieron unos Calzoncitos Calzoncitos Pero el mismo calzoncito Que tengo yo Lo tiene él Lo tiene él Así que si las diferencias Se ven Ahí si no Si las diferencias De ver Yo Traigo tu turno Se me ve el paquete Nosotros ya fuimos Y que los tenemos aquí Tienen que ir a verla En primera fila Entonces compren boletos De cien chinga Porque si quieren sentir Esas cachetadotas Primera fila Si Y se van a divertir mucho De jueves a domingo En el teatro del hotel NH En Amberes Entre Londres Londres y Liverpool Tiene valet parking Tiene Precioso El lugar de estacionamiento Una sola función Los jueves y viernes Y doble función Sábado y domingo Sábado y domingo Además están en la zona De la muchachada La zona rosa Es increíble Me encanta Me encanta Estamos en Ticketmaster También Pueden consultar Su cartelera En Ticketmaster También En Ticketmaster En la taquilla ¿Me encanta qué? La zona La zona es increíble Yo viví En el Ahí llegué a vivir Como a principios De los noventa Muy diferente A lo que es ahora ¿Cómo saliste librado? No sé Hay una larga historia Estoy a blanco En la historia negra Como todos tenemos Oye Originalmente ¿Qué calzón usas? ¿Cuál te gusta? Tengo unos que me calzan Dos que me calzan Muy Puedo decir marcas Uno Me calza muy bien Calvin Klein Y los Reebok Son los que Mejor me acomodan De Orman Me Orman Me dejan Todo Creo que los Trueno O algo así Yo también Los trueno Y que es tan difícil Es trabajar Con tu esposa Ah Empecé que con el tamaño Este No No Compares Que es tan difícil Trabajar Ya que viene Raro Viene un rolado Uno piensa No Este Divino No Hemos Hemos hecho una sinergia Desde Desde amor mío De hecho Este Hemos hecho esa sinergia Con la nana Y le digo la nana Y es un bastante mujer Pero bueno Este Hemos delimitado mucho Por ejemplo Cuando trabajamos en producción No es tan complicado Porque Está siendo la parte administrativa En lo que uno está En la parte del ruedo Ok Pero cuando ella Por ejemplo Está en proyecto Ahí si yo me desaparezco Porque Yo la apoyo a ella De hecho El último proyecto Y Nos enorgullece mucho Decirlo Lo de Ana Leguina Es una creación mía Literalmente Yo soy fan Entonces Tenemos que estar juntos Obviamente con el apoyo De una producción Como el apoyo Del señor El pigmeño Y todo el equipo De lo que fue Entonces tú le ayudaste Mucho Yo hice En realidad yo hice Todo el personaje De Ana Leguina Y bueno Y ahí transmitirle A la actriz Lo que es un coaching A nivel de dirección Y hacer también Una sinergia Con el director De escena Este Al principio Son cosas complicadas Pero bueno Después Pero tenemos también Un antecedente De lo que fue Atrévete a soñar Que sigue al aire Que también fue otro personaje De hecho también El personaje de Ana Leguina Acaba de terminar El mundo Fox Acaba de terminar El mundo Fox Creo que en Televisa También está Atrévete a soñar Las mañanas Este Tanto el personaje De Ana Increíblemente Coinciden los nombres El personaje de Ana De Atrévete a soñar Fue Mi idea Cuando se proyectó Con el señor Luis de Llano Mi idea fue Hacerle Lo que es Este De alguna manera Honores Al señor Cantinflas Y si ustedes se dan cuenta El personaje de Ana Es Cantinflas Y el personaje Que hicimos después Este Ya fue un personaje Fundamentalmente andrógino Entonces Se sacaron algunas cosas Y creo que las Las frases de Ana Leguina Perduraron para la historia ¿No? Gira Gira Sí Estábamos hablando afuera Justamente de eso Este Veremos gira Estamos ya Podemos asegurar Monterrey Toluca Chicos Este Y no me quiero adelantar Pero voy a dejarlo así A lo largo El estado de Guerrero Ah padrísimo No queremos precisar Ojalá Tienen que saber También de sus redes sociales Lalito Tú estrenas esta película Apenas ¿No? De los bigotes Sí Bueno Ya 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 De hecho Sí Anda Todavía por algunos lados Por mis bigotes Que es para niños También está muy bonita Para toda la familia Este también La comentamos aquí En VIP Ya lo comentamos Y cuando constantemente Esto no es para niños 666 No es para niños Lleven a sus pequeñitos Encarguen a sus Lleven a sus chiquitos Pero no a sus pequeñitos Miren que les tenemos un regalo Ah que maravilla Nosotros también Cuando Ah ya Mira Lalito Una pesita De su reconocimiento Wow Que maravilla A ver Acá está la cámara Esto es hasta Hermoso No Mira Wow Que increíble Muchas gracias Ey Miren esto Wow Y la de Claudio La de Claudio Ah mira Increíble Don Claudio Aquí Que bonito Ahí es un recuerdo De Wow Un hermoso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno entonces Nosotros también Hacemos 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 un intercambio Entonces ahora Le regalamos a ustedes También Algunos pases No somos de regalar pases Si Y quiero que entiendan No somos de regalar pases Porque Gracias No 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 Y es una realidad Creo que la gente Que va al teatro Es una gente Que ya tiene una dinámica En su vida Así es Y cuando Cedemos esto Como producción Como compañeros Nos ponemos siempre De acuerdo Nos ponemos de acuerdo Hasta a ver señores Más allá Porque no existe Un productor aquí Yo siempre lo he dicho Aparte la palabra Me Ya saben La palabra productor Me da Y de arrea Prácticamente Porque no existe Una imagen Como productor En si Es muy En fin Este Y siempre nos ponemos de acuerdo Y ahora también nos ponemos de acuerdo Para traer la cantidad de pases Para ustedes Para que nos puedan regalar Muchas gracias Así que bueno Es un honor Tenemos aquí Tenemos cinco pases Cinco pases dobles Para la función del domingo A las cinco A las cinco de la tarde Correcto Y ahí tenemos para este jueves A las ocho y media Entonces ¿Qué tenemos que hacer querido Memo? Únicamente mandar tu fotografía Con tu selfie Y así Una fotografía En donde diga Hashtag 666 Arroba programa Que un bajo Y el horario ¿No? Jueves Jueves o domingo Jueves a las ocho y media O domingo A las cinco A las cinco de la tarde Cinco pases dobles Para cada uno Perfecto Y son muy buenos lugares Muy buenos lugares Muy buenos lugares ¿Quieren que el señor Los cachetee? Por mi amor Por ahí Con lo que decías hace rato Un amigo No voy a decir nombres Pero un amigo muy cercano Actor Me dijo ¿Por qué Tenemos la costumbre De ir a un restaurante ¿No? Y al dueño del lugar Aunque sea nuestro amigo No le decimos Oye Pues ahí invítame a comer ¿No? Este Y pues O la cuenta Pues ahí te la encargo O tal No Tú sacas y pagas ¿No? Claro ¿Por qué Somos tan gandallas Que de repente A los cuates del teatro Le decimos ¿No tendrás unos Pasecitos? ¿Por qué? O sea ¿Por qué No pagamos el teatro? Siento que el teatro Tal vez la palabra que voy a decir Es muy antisonante Siento que se ha prostituido El teatro En México Como muchas cosas Sí Es tristísimo Es tristísimo Porque Y siempre Y siempre radica lo mismo Y siempre radicamos En lo mismo Tristemente México Me saco el sombrero Porque la cuna De la cultura Es en México O sea No hay otro país De Latinoamérica Por lo menos Que tenga la cuna Que tiene México Pero tristemente Este Todos jalan Para diferentes lados Entonces Como todos jalamos Para diferentes lados Pues la cuerda No sabe ni para dónde Arrancar Y hay otra De las cosas Que pasa Y siempre dicen Estábamos platicando La otra vez con Claudio Y decía ¿Por qué en México No hay un gesto Como en Broadway Como en Buenos Aires Como Puerto Alegre? Y es muy sencillo Es que no hay Una zona de teatros En México Una persona Para que quiera ir a un teatro Hoy tal vez va Al nuestro Que está en la zona rosa Que está en un precioso lugar Que está en el sur Exacto Pero después quiere agarrar Y quiere ver otra obra Y se tiene que ir Ocho kilómetros A otro lado En cambio En esos lugares Hay una Como en Londres Está todo en el corredor Del teatro Un corredor de teatro Y vuelvo a insistir Me decía No, es que no hay Si hay dinero Si hay posibilidades Si hay todo Lo que no hay Es que Mientras todos los productores Jalemos para diferentes lados Va a ser imposible Que esto sea Pero lo importante Es que la gente vaya Y que vaya a ver 6, 6, 6 El día que quieran Pero tenemos Teatro del Hotel NH Es la calle de Liverpool 155 Número 155 Bueno es que hay dos entradas La del hotel Entre Amberes y Esquina Amberes Sí Es que Hay dos entradas Hay dos entradas Una está sobre Amberes Entre Londres y Liverpool Exacto Y la otra es la entrada Está divino Está divino De hecho bueno No es para dar un hitazo Pero hasta el restaurante Del hotel Se come Delicioso Antes de la obra Y ahí adentro Ya hay dulcería Y venta de bebidas Estamos reestrenando Del teatro O sea Hubo Pues sí Fue una grave Olía vagina Ahí Olía Estaban los monólogos De la vagina Como dijo Broso Y hay que Ahora ya hay cuatro penes Exacto De monólogos De la vagina Saltamos a los penes Y qué cosas Y qué cosas Así que La verdad que También estamos Muy agradecidos Con ellos Y a nuestra maravillosa Productora También un beso Que un día Se venga El programa También Que un día Vanesa Vanesa Te queremos Yo quiero que venga La tía del señor También También te la voy a mandar Hija Esa es lépera Esa es lépera Esa es muy Muy gandalla No Esa no la invite Vamos a un comercial Y regresamos aquí A VIP Saludos a mi mujer ¡Suscríbete al canal!